La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, se llevará a cabo en unos días en la ciudad de Cancún, aquí en México. Este foro es fundamental para la creación de políticas públicas que posteriormente se convierten en las leyes que se rigen en nuestros países. Es importante estar presentes en el foro porque se van a tratar distintos temas que conciernen a todos los países que conforman el continente americano, como por ejemplo la promoción de la democracia, la promoción de los derechos humanos, la transparencia, lidiar con la corrupción y por supuesto todo lo que tiene que ver con la persona, que es educación, familia, pobreza, desarrollo, etc. Es importante que recordemos que si no estamos presentes los ciudadanos, no va a haber manera de expresar lo que queremos que nuestros gobernantes hagan. Ellos pueden actuar de una forma, pero tienen que responder a las necesidades de su población. Se van a tratar dos temas particularmente que preocupan a los países. El primero es el tema de Venezuela, lo que está sucediendo en este país que ha sido reprimido por mucho tiempo por su gobierno. Y hay un segundo tema que también preocupa a México como tal, que es el tema de los derechos humanos, ya que actualmente están bajo la lupa y el juicio de todos los países por casos como el de Ayotzinapa. Cabe mencionar que los países más pequeños, a lo mejor podríamos pensar en la parte central de América, los países del Caribe también, han tenido una posición muy clara y muy firme con respecto a las propuestas del secretario general Luis Almagro para la defensa de la vida, de la familia y es importante que sigamos este ejemplo del bloque CARICOM que al ser países pequeños se han unido y han logrado detener la influencia de toda esta agenda ideológica que quiere proponer el secretario general. Entonces es importante que nosotros sigamos también el ejemplo de estar presentes, de hacer unión, de hacer fuerza y sobre todo de buscar construir en el diálogo. Hay que estar, se tiene que oír nuestra voz porque somos muchos más.